27 de junio del 73 es un hito en la historia contemporánea uruguaya es la culminación del golpe de estado no es el comienzo del golpe de estado el golpe de estado empezó en febrero del 73 ese es el momento en que hacen irrupción las fuerzas armadas en la vida política y condicionan al poder civil o sea que el golpe será allí sobrevivió unos meses más el parlamento sobrevivía la justicia pero había una cierta digamos ficción el poder ya estaba en manos de esas fuerzas armadas ¿por qué? bueno porque por primera vez el 7, 8, 9 de febrero por primera vez la población de Montevideo había visto salir los tanques los tanques a la calle los tanques a la avenida Graciana los tanques luego a rodear más tarde el palacio legislativo quiere decir que febrero febrero es el momento febrero del 73 es cuando queda subordinado el poder civil y militar y es muy importante esta fecha porque en aquel momento en aquel momento solo estuvimos solo estuvimos defendiendo defendiendo la estabilidad institucional civil los partidos tradicionales es importante decirlo no es un tema de agraviar ni es un tema de inventar historias desgraciadamente todos todos los líderes del Frente Amplio todos con la única la única excepción solitaria del doctor Carlos Quijano en marcha todos dijeron que los comunicados 4 y 7 de la Fuerza Armada eran una gran esperanza una gran esperanza estaban dispuestos a sacrificar la libertad y sumarse a un gobierno con los militares en la medida en que le dieran espacio se defendían aquellos comunicados militares como una gran posibilidad y esto es bueno recordarlo sin odios sin rencores pero para establecer claramente quienes hemos tenido siempre una conducta democrática y quienes no esto por otra parte no es un clavel del aire el golpe estado en el Uruguay no es que un día los militares se levantaron y dijeron vamos a dar un golpe nada excusa la responsabilidad de los mandos militares que dieron el golpe pero vuelvo a decir esta es la culminación de un largo proceso de violencia que empieza en el año 63 cuando cuando se funda un movimiento que quería por medio de la acción violenta y de la guerrilla inspirado en Cuba salir a sustituir lo que consideraban la ominosa democracia burguesa lo hacían en contra de la palabra del propio Che Guevara está el discurso entero de Che Guevara en la universidad agosto del 61 cuando dice conozco toda América Latina ningún país hay la libertad de acá cuídenla ustedes tienen algo que hay que cuidar que es la posibilidad de expresar sus ideas la posibilidad de avanzar por causas democráticos a donde se pueda ir eso lo dijo el Che Guevara dos años después estábamos sin embargo introduciéndonos en ese camino de violencia por supuesto las tesis oficiales de los historiadores que tergiversan la historia dicen no esto es una historia de dos demonios por un lado los Tupamar por otro las Fuerzas Armadas mira acá no hay ninguna historia de dos demonios lo que importa son los hechos y los hechos nos dicen que del 63 al 73 tuvimos una guerrilla que asaltó bancos secuestró embajadores mató políticos mató militares y policías y que desgraciadamente desgraciadamente en el año 71 a dos meses de la elección en septiembre del 71 cuando estaban todos presos porque la policía había tenido éxito y todos presos muy cerca de acá de esta casa ahí en lo que hoy es el shopping de Punta Carreta estaban presos toda la dirección de Tupamar estaban todos presos la policía había tenido éxito y había tenido éxito sin torturas sin barbaridades sin nada por el estilo y eso se había hecho adentro de la democracia también ahora está muy de moda decir no pero hay que ver las medidas de Pacheco sí Pacheco enfrentó a la guerrilla el gobierno Pacheco lo hizo por supuesto que iba a hacer le iba a regalar el poder democrático y además Pacheco nunca se ha aportado a la constitución no lo digo yo no lo dice Sagnetti lo dice con sus palabras el general Sereñi cuando hablando de Pacheco dice aprendió rápido aprendió lo que era el poder y lo usó y si bien contó con la complacencia del sector político hay que reconocer su inteligencia y nunca transgredió la constitución y la ley lo hizo el general Sereñi es que hizo inventos esa falacia ahora de que la dictadura empezó en el gobierno de Pacheco no era un gobierno democrático estábamos todos allí en el parlamento estábamos todos de modo que esa era la democracia funcionando y lo reconoció Sereñi y así se llegó a la elección lo que pasa que en septiembre se fuga todo ese conmando y ahí es donde Pacheco a dos meses de la elección parecía que se caía todo porque hay que ver lo que era el clima de la época porque ahora estamos llenos de valientes que hablan había que ver lo que era aquello aquel tiempo aquella tensión una elección tremendamente pasional y el fantasma de los asaltos y el fantasma de los asesinatos y entonces se produce la fuga y bueno ahí se encarga el ejército Pacheco no había querido nunca introducir a las Fuerzas Armadas y ese es un momento nefasto nefasto para todos nefasto para los tupamaros en primer lugar porque el ejército lo destruyó en seis meses nefasto para las Fuerzas Armadas porque la llevó al exitismo en la victoria a la embriaguez a sentirse salvadores de la patria y terminar dando ese golpe de Estado o sea es un largo proceso un largo proceso cuya sustancia cuál es haber descreído de la democracia que haya habido un grupo que por medio de la violencia creyó que acá en este Uruguay pacífico y democrático podía hacerse una revolución que sustituyera la constitución democrática liberal despreciada por burguesa ese es el tema perdimos la libertad porque antes habíamos perdido la tolerancia esa es la realidad es un largo proceso un largo proceso que termina desgraciadamente en este 27 de junio del 73 bueno recordar hoy desde la paz alcanzada desde la paz recobrada desde el cambio en paz que nos permitió el paz que nos permitió a todos convivir podemos recordar estos hechos como decía Cicerón sin pasión y sin ira pero con la necesaria memoria que nos permitió Gracias por ver el video.